¡Muy buenos días a todos y feliz viernes 2 de marzo de 2018! Iniciamos ya este mes de marzo con muchas ganas y con muchas preguntas a contestar ya en este vídeo de los viernes, contestando a vuestras preguntas. No sin antes, dejadme deciros lo de siempre, tres cosas que os quiero comentar. La primera y importante es que si no os habéis suscrito ya al canal de YouTube, que os suscribáis, que le deis a la suscripción y a la campana para que recibáis todos los vídeos que vayamos colgando. La segunda es que ya sabéis que tenemos un podcast que se llama misderechos.club, que iniciamos en la pesada campaña el año pasado. Y que esta semana, este miércoles, lo que hemos hecho es también contestar a preguntas. Como sabéis también, o si no os lo explico, el jueves pasado hicimos el primer vídeo en directo. No ayer, sino el de la semana pasada. Hicimos el primer vídeo en directo en el que contestamos a las preguntas. La verdad es que fue un éxito ya desde que lo publicamos, recibimos cientos de preguntas y evidentemente no pudimos ni contestar en ese directo las preguntas que se nos iban haciendo en directo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues vamos a ir contestando a todas las preguntas en todos los medios que podamos. Ya sabéis que este miércoles pasado hemos contestado muchas preguntas en el podcast. Escuchadlo si no lo habéis hecho aún este miércoles. Hicimos un episodio especial contestando a preguntas para poder contestar esas que se iban atrasando. Y aquí en el canal de YouTube también lo vamos a ir haciendo. Aún así, vamos a darle total prioridad a las personas que habéis preguntado por el medio de YouTube y por lo tanto estas personas vais a tener prioridad y se van a contestar esas preguntas. Y tercera cosa, podéis seguir haciendo preguntas que las vamos a ir contestando. Hoy voy a ser breve en esta introducción. Ya conocéis que tenemos un grupo en Facebook, en misderechos.club. Hay una página de Facebook, si entráis en Facebook y buscáis misderechos.club, ahí veréis una página. Y también hemos hecho un grupo privado, grupo privado de misderechos.club. En ese grupo privado lo que hacemos es compartir las dudas que tenemos todas aquellas personas que estamos involucrados en algún tema de salud, ya lo sabéis, incapacidad laboral, discapacidad, jubilación, todo el tema de laboral, seguridad social y demás. Pues estamos ahí y ya somos una comunidad cada vez más grande y estamos cerca ya de las 100 personas que han querido ingresar en este grupo, que es totalmente gratuito y que seguro que va a ser de mucho valor para todos vosotros. Y ahora ya sin más vamos a entrar a las preguntas que tenemos bastantes y intentaremos hacer el máximo número de preguntas posibles. La primera pregunta nos la hace Martita Delgado y nos dice lo siguiente. Hola, estoy de baja por un dedo destrozado. Me dice el médico que no lo voy a poder mover. Es el dedo corazón de la mano izquierda. Y yo soy zurdo. ¿Esto puede tener una pensión? Bien, vamos a ver, en este sentido, si es solo Marta por un dedo donde la mano, es difícil que te puedan reconocer una pensión de incapacidad. No nos dices ni la profesión que tienes, ni la cotización que tienes, ni nada. Entonces, deberíamos saber tu edad, tu tiempo cotizado a la seguridad social, importante, y tu profesión. Y en función de eso, si es una profesión que es muy de manipular cosas y que la exigencia que tienes con las manos es muy importante, pues se podría valorar ahí una incapacidad parcial, esa indemnización de 24 mensualidades, o una incapacidad total. Pero, sin embargo, si es únicamente por un dedo, es difícil que te pueda quedar una incapacidad para tu profesión habitual. Todo y así, tendríamos que estudiar el informe del traumatólogo, por un lado, y por otro, también tendríamos que estudiar cuál es tu profesión habitual y que cumpla los demás requisitos. No sé, de cotización y demás. Tampoco lo decías, a lo mejor, si esto fue un accidente laboral, etc. Entonces, se tendría que estudiar todo y a partir de ahí, pues, darte una respuesta más acurada. Vamos con otra pregunta, nos la hace Joaquín Sánchez y nos dice lo siguiente. Buenas, tengo pancreatitis crónica desde el 2014, estenosis en vías biliares, en el colegio, con ingresos bastante a menudo. Me van colocando prótesis metálica, etc. Llevo siete meses de baja. La mutua me dice que estoy para solitar una incapacidad permanente. ¿Me darían la absoluta? Gracias. Bien, pues aquí lo que tendríamos que ver es, en este caso, Joaquín, cuáles son las limitaciones funcionales que se derivan del tratamiento que tienes. Para el tema de la incapacidad, ya sabemos, como siempre, esto es derivado de una enfermedad común y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta qué edad tienes. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo sabemos. La edad que tenemos, si somos mayores de 61, que me imagino que será el caso, pues la edad le restamos 20 y lo dividimos entre 4. El ejemplo que siempre ponemos, una persona de 52 años, pues le restamos 20, nos da 32, y a 32 lo dividimos entre 4. Entonces, es 8. Son 8 los años cotizados que necesitas para poder solitar una incapacidad laboral. Entonces, si cumples estos 8 años de cotización, ya te puedes plantear el tema de valorar una incapacidad laboral. Entonces, informes médicos. Aquí lo que tendremos que ver es las limitaciones que se derivan de esta pancreatitis y las complicaciones que tienes. Entonces, yo te diría aquí, si tienes ingresos muy frecuentes de tratamiento y estos no van a cesar, eso es una posible causa. ¿Por qué? Imaginaos que una persona tiene que ingresar hasta 5 veces al año y luego debe estar un mes de baja cada vez que ingresa, o 15 días de baja, porque el tratamiento lo requiere, evidentemente. Claro, ¿esta persona realmente puede trabajar en los periodos que no le están siendo sometidos a un tratamiento? La posibilidad es que sí, ¿no? Que diga, no, no, sí que lo podría trabajar y en esos periodos, pero ¿qué empleado, qué empleador va a soportar la carga de tener un trabajador que 5, 6 veces al año está de baja durante 2 semanas, 3, y no puede trabajar? Claro, esto es totalmente inviable. Y por lo tanto, en casos así, la jurisprudencia reconoce la incapacidad absoluta. Pero insisto, como en el caso anterior de Marta, en este caso yo también tendríamos que estudiarlo todo, ver los informes, ver hasta qué punto quedan acreditas esas limitaciones funcionales y el tratamiento derivado de esas limitaciones funcionales y en síntesis ver si es o no viable solicitar una incapacidad absoluta. Pero yo te digo que a priori, en base a esta apreciación que te digo del tratamiento, se podría valorar una incapacidad. Vamos con otra pregunta, nos la hace María García Carmona y nos pregunta lo siguiente. Buenos días. A decir, mi pregunta, he estado 26 años con mi marido. Él murió hace 3 años de cáncer y no me ha quedado pensión de viudedad al no estar casada con él ni ser pareja de hecho. Yo tengo dos hijos y yo no tengo derecho porque mis hijos están reconocidos. Yo he tenido una abogada en Granada casi los 3 años de su muerte y no, me la reconocen porque esos 964 euros sí se los puede comer el Estado y yo no. ¿Por qué? Ayúdenme por favor, gracias un saludo. Rosario de Granada. Bien, entiendo aquí, Rosario, que junto con esta abogada lo que has intentado es acreditar que había, lo que tenías que acreditar es que había esa relación con tu pareja y que esos hijos eran suyos también porque es otro motivo. Si no lo reconoció, pues ahí tenemos un problema. Entonces, mi consejo es que evidentemente te asesores con tu abogada, ver por qué te ha dicho que no la seguridad social, intentes en la medida de lo posible tener todas las pruebas posibles para justificar que realmente pues erais una pareja de hecho y que esos hijos pues eran fruto de esa relación de afectividad que teníais. Si no es así, difícilmente la seguridad social va a reconocer eso y seguramente lo tendrás que hacer en sede judicial que me imagino que es lo que ya estarás. Por lo tanto, todo nuestro apoyo y que nos expliques los siguientes pasos que vayas dando y a ver en qué posición está este tema que lleva la compañera también en Granada. Vamos a ver otro caso. Nos lo dice Miguel Gómez y pregunta lo siguiente. Si te jubilas a los 61 años por despido objetivo con 40 años cotizados para que no te descuenten el 40% por anticipación ¿se puede pagar el coste de la seguridad social hasta la jubilación ordinaria? Bien, a ver, lo que nos planteas es un poco distinto. Jubilarte anticipadamente no puede. Si tú te jubilas anticipadamente te van a quitar el porcentaje que te toque X de por vida ya porque eso significa que ellos te pagan un dinero ya y te están anticipando pues la edad de la jubilación ordinaria que te pertocaría. Lo que se puede hacer y que la gente a veces confunde es pagar el convenio especial. Pero este convenio especial lo pagas y no cobras nada. No estás jubilado anticipadamente. Este convenio especial se paga para mantener las cotizaciones y si no estás cotizando si no tienes trabajo y se te ha acabado el paro y no cotizas pues tú para mantener una base reguladora alta en la jubilación ordinaria lo que haces es pagar este convenio especial durante los años que te falten hasta llegar a la jubilación ordinaria. Pero lo que no se puede hacer es decir yo me jubilo anticipadamente durante cuatro años pago este convenio especial y luego me jubilo de forma ordinaria porque entonces lo que estaríamos haciendo es totalmente contrario a la ley y eso no se permite. Si tú te jubilas anticipadamente ya cobras. Menos evidentemente que en la jubilación ordinaria que no les cuento pero lo que no puedes hacer es decir bueno yo cobro menos con parte de este dinero pago el convenio especial y así cuando yo llegue a la jubilación ordinaria ya me pagáis lo que me tocaría. No se puede. O te esperas a la jubilación ordinaria o si te jubilas de forma anticipada eso ya es de por vida y esa opción ya no se puede cambiar. Es una muy buena pregunta Miguel porque muchas personas la han tenido esta pregunta es decir oye pues mira yo me jubilo anticipada pago el convenio especial y así cuando llegue a la jubilación ordinaria pues no esto no se puede y por lo tanto os debe quedar claro a todos aquellos que estéis en esa situación de jubilados anticipadamente. Vamos con otra pregunta nos la hace José Ramón Lastra y dice lo siguiente Hola tengo lumbalgia y cervicales contracturadas voy a un fisio particular llevo años que primero pinzamiento de vértebras contracturas y finalmente ciática y lumbalgias me están fastidiando tengo 59 cumplo 60 años y 21 años y medio cotizados soy administrativo y realizo trabajos sentados de pie cara al público ¿puedo pedir informe médico para el tribunal? Bien en este caso José Ramón evidentemente puedes pedir informes médicos la ley del paciente pues lo permite esto puedes solicitar todos los informes médicos que tienes para valorar esto Ahora bien si tienes una profesión sedentaria o excedente es muy difícil que te puedan conceder una incapacidad absoluta o total para tu profesión habitual las lesiones a nivel cervical y lumbar deberían ser muy graves como para que se entendiera que no puedes hacer ni tu trabajo sentado ¿de acuerdo? Entonces en estos casos yo te diría que es mejor ir a buscar un grado de discapacidad y que te puedan adaptar un poco el trabajo y demás para valorar tu situación Respecto a la jubilación me remito a los podcast que hemos estado haciendo de la jubilación anticipada ya tenemos el 1 y el 2 la semana que viene grabaremos el 3 el miembros que viene la jubilación anticipada 3 ¿qué es lo que pasa? que como no tienes 33 años o 35 cotizados no te puedes jubilar tampoco de forma anticipada por lo tanto yo te diría ves al traumatólogo que te haga informes valora una posible discapacidad y la incapacidad laboral la dejaría un poco más para adelante porque desgraciadamente por lo que dices seguramente no tenga la entidad suficiente como para poder plantearse una incapacidad laboral sí que cumple los requisitos de cotización tienes en este caso 60 años y tienes 21 cotizados ya solo cumplirías pero insisto que por lo que nos comentas del 4 las lesiones quizá no tienen la entidad suficiente como para solicitar una incapacidad laboral vamos con otra pregunta nos la hace Danvi Salman y nos dice yo tengo trastorno esquizotípico de personalidad ¿qué pensión podría conseguir? ¿la total o la absoluta? estoy medicado ya llevo 20 años así nos faltarían datos como siempre os digo importantísimo que nos digáis qué edad tenéis cuántos años habéis cotizado qué profesión tenéis etcétera vale entonces estos datos basiquísimos para poder calcularlo ¿por qué? porque en este caso nos dices que llevas 20 años así pero no sabemos ni la idea que tienes ni los años cotizados ni nada vamos a presuponer que tienes los años cotizados vale como en el caso que explicábamos antes de Joaquín me dejo el ejemplo ahí para que lo calculemos nuestra edad menos 20 entre 4 nos dice la cotización que necesitamos y luego hay la carencia específica ese número lo dividimos entre 5 y nos dará la cotización específica que necesitamos dentro de los últimos 10 años hecho este cálculo imaginemos que en este caso pues Danvi sí que cumples con el tema del trastorno esquizotípico de la personalidad que nos hablas es importante aquí tener informes médicos actualizados a poder ser del centro de salud mental de adultos en el que te estés tratando o del centro especialista privado si es público siempre mejor que sean informes actualizados en los que pongan la frecuencia a la que acudes y el tratamiento que tienes y que has seguido durante estos 20 años ¿de acuerdo? y que el médico te ponga la gravedad si es leve si es moderado si es grave entonces si te pone esto pues te ayudará bastante a poder solicitar la incapacidad laboral a valorar si ese informe es apto o no para presentar una solicitud de incapacidad laboral hay una clasificación también que se llama GAF G-A-F y si te ponen ahí un valor también si te lo gradúan según esta escala pues también ayudará a determinar si puede ser o no viable el caso insisto todo este tipo de temas psiquiátricos no es tan importante en este caso Sambi el nombre el trastorno esquizotípico de la personalidad que te dicen aquí o un trastorno límite de la personalidad que podría ser sino que lo importante es cómo te afecte ¿qué quiere decir eso? que habrá personas con este mismo diagnóstico que sí que puedan solicitar una incapacidad laboral y habrá otras que no ¿por qué? porque la intensidad puede ser distinta la respuesta al tratamiento etcétera entonces todo eso es importante valorarlo para finalmente decidir si se inicia o no un proceso de incapacidad laboral otra pregunta nos la hace Amador Méndez y nos dice lo siguiente si es cierto que por maternidad añades años de cotización y un porcentaje por hijo sí sí que es cierto esto fue una ley que se introdujo solo para las mujeres y en estos casos en función de los hijos que se tengan a partir de los hijos se suman pues la cotización hay un incremento de la base reguladora de la cotización que es en función del número de hijos que se tengan ¿de acuerdo? entonces esto lo tenéis que tener en cuenta todas aquellas mujeres que queráis solicitar una incapacidad laboral si tenéis dos o más hijos pues os van a poder aplicar esto esta mejora de las prestaciones de incapacidad laboral vamos con otra pregunta nos la hace Seracín Corzo y pregunta hola enhorabuena por el canal nos viene muy bien muchas gracias mi pregunta tengo una incapacidad total para la profesión desde abril del 2015 puedo pedir a mi antigua empresa que cerró por él de voluntario el seguro de vida del que estás hablando y si no me lo facilitan ¿cómo puedo hacer? gracias y un saludo bien entiendo que esto se trata de una mejora voluntaria Seracín y si te la reconocieron en abril del 2015 al ser un seguro de vida no se aplicaría aquí la ley de contratos de seguro de vida que hay cinco años para la prescripción en la reclamación de seguros de vida sino que entiendo aquí que al ser una mejora voluntaria y tener una naturaleza pues extrasalarial entiendo que la prescripción sería de un año de esta mejora que se pueda solicitar a la empresa porque la obligada en sí es la empresa entonces esta reclamación la empresa la puede tener garantizada con un seguro de vida con una empresa externa con una aseguradora pero quien se obliga por acuerdo de empresa o por convivio colectivo es la empresa como es una mejora voluntaria y forma parte de lo que sería una percepción salarial hay un año de prescripción para hacerlo si te ha pasado ese año porque no dices que es de abril del 2015 entiendo que ya lo tendrías totalmente prescrito y además si la empresa pues está extinguida y demás difícilmente podrás tener los datos de esa póliza otra cosa es que si conoces esos datos de la póliza quien era y demás pues digas oye pues voy a intentar hacer esa reclamación a la compañía aseguradora y ver si te pagan pues en virtud de ese seguro de vida colectivo que tenía de los trabajadores te pueden pagar esta prestación y la alegación aquí sería pues lo de la ley de contratos de seguro que dice que las prescripciones a los cinco años pero insisto que según mi parecer entiendo que al año pues prescribiría esa posibilidad de solicitar esa indemnización contra la empresa en todo caso seguro y contra la compañía de seguros pues tendríamos que ver pero entiendo yo que estaría estaría prescrito vamos con otra pregunta nos la hace Juan Manuel Pérez y nos dice lo siguiente hola buenas llevo cotizados más de 42 años y llevo 5 años en paro a los 2 años cobro del paro que me correspondieron más 3 años que llevo cobrando los 426 me han dicho que a los 61 años podré cobrar la jubilación anticipada es cierto y cuántos años me cuentan los últimos 15 o los últimos 25 muy bien vamos a ver en este caso desconozco la edad que tienes y entonces tampoco te puedo decir cuántos años van a ser los que se van a calcular para tu base reguladora pero vamos a ver la cuestión es si te despidieron y en este despido fue por causas económicas técnicas objetivas de producción fue un ERE por causas objetivas ahí la ley sí que te permite jubilarte de forma anticipada a los 61 si tienes 33 años cotizados hecho que los tienes tienes que estar 6 meses en el paro lo cumples sobradamente y además pues no tienes que haber trabajado entre medio no puedes haber trabajado ni que sea un mes o dos pues ya perderías esa opción ¿de acuerdo? entonces la ley te permite jubilarte de forma anticipada te recomiendo y te dejaré en las notas del programa los enlaces a que escuches el primer podcast que hicimos de jubilación anticipada en el que explicamos la jubilación anticipada forzosa que es este caso que nos hablas de los 61 te lo digo porque ahí está mucho más desarrollado y explicado pero la respuesta es que sí que cumplirías los requisitos para poder jubilarte de forma anticipada tienes que tener en cuenta también las reducciones que habrá que son trimestrales en función de cada 3 meses pues te van rebajando un porcentaje inferior respecto a la jubilación ordinaria de lo que te caería entonces esto es hacer un poco de números y ver qué es lo que te vale la pena si pedirlo ya esperarte y demás entonces respecto ¿cuántos años te van a coger de la base reguladora? no sé cuándo vas a hacer los 61 si me lo dices te diré los años que te van a coger ya sabéis que hay una disposición transitoria de la ley 27-2011 que reguló que la jubilación el periodo de la base reguladora se iría ampliando entonces en 2027 serán los últimos 25 años y hemos de ir tirando atrás ¿vale? entonces en función de cuando tengas los 61 si quieres me respondes a esta pregunta por escrito y ya te diré los años que se van a coger para el cálculo de tu base reguladora y vamos a hacer la última pregunta de hoy que nos la hace Jesús Ibáñez y dice lo siguiente tengo 65 años he cotizado 16 años y ahora estoy en el paro desde el 2004 y me dicen que no puedo cobrar porque solo he trabajado 115 días en los últimos 15 años me faltan dos años y que el IREM no me da ninguna solución ¿qué debo hacer? muchas gracias pues así es Jesús es importante que esto lo tengamos en cuenta tanto en la jubilación ordinaria como en la jubilación anticipada se exige una carencia de dos años en los últimos 15 ¿qué quiere decir esto? para llegar a la jubilación ordinaria es necesario haber cotizado 15 años pero también se han de haber cotizado de dos años de los últimos 15 se exige esta carencia específica que también se exige en la jubilación anticipada en los casos que vimos anteriormente de Juan Manuel o en el que hablábamos también de ser afín pues no, perdón en el caso anterior de otra pregunta que también hablábamos de jubilación en esos casos es necesario tener dos años cotizados entre los últimos 15 ¿esto por qué? porque la ley lo exige así entonces te dicen que solo has trabajado 115 días cuando realmente necesitarías pues haber cotizado 720 ¿no? entonces ¿qué es lo que puedes hacer en esto? pues lo único que vas a poder hacer es trabajar porque si no no vas a poder cobrar nunca esa jubilación ordinaria si no trabajas estos dos años o los días que te faltan porque tienes estos 115 días ¿no? los que te faltarían esos 500 y pico 600 días no podrás cobrar la jubilación ordinaria entonces alternativas lo que puedes hacer también es solicitar una pensión no contributiva por vejez por jubilación nuestro sistema de seguridad social tiene esa protección también que aquellas personas que no llegan a la jubilación ordinaria por cotización tienen derecho a poder cobrar lo que es la pensión no contributiva por vejez ¿qué es lo que pasa? que esta pensión también tiene unos límites en función de los ingresos que tenga la familia además que se tendrían que valorar en este caso cada caso concreto pero mi recomendación es que cotices estos dos años para poder cobrar la jubilación ordinaria porque siempre te quedará una pensión mínima que será superior a lo que sería la pensión no contributiva por lo tanto esto es cuestión de mirarlo la situación familiar y demás e intentar en la medida de lo posible pues que puedas trabajar o cotizar estos dos años para que puedas acceder a la jubilación ordinaria porque de otro modo no podrías de ninguna manera acceder a esta pensión esto es muy importante y nos sirve mucho Jesús tu caso porque le sucede a mucha gente particularmente a mujeres que han cotizado 15 años después se han dedicado a hacer otras cosas o han dejado al trabajo por lo que fuera por motivos de hijos normalmente y demás acaban cotizando un poco más trabajando un poco más para llegar a estos 15 años cuando llegan los 15 años dicen bueno pues ya dejó de trabajar porque total ya lo tengo y cuando llegue a la jubilación pues ya me la pagarán y demás luego sucede esto que nos dicen no no es que es necesario tener dos años esta carencia específica igual que en los casos de la incapacidad laboral que no es solo ese cálculo que hemos dicho sino que se exige una quinta parte del periodo que se exige como carencia general pues en la jubilación tanto en la ordinaria como en la anticipada pasa lo mismo hemos de haber cotizado esos dos años mínimos para poder acceder a la jubilación ordinaria muy bien pues estamos ya fuera de tiempo lo dejaremos aquí muchísimas gracias a todos por las preguntas que nos habéis hecho no os preocupéis aquellos que no hayamos contestado porque seguiremos contestando a las preguntas tenéis una cita el miércoles que viene vamos a hacer un episodio en el podcast hablando de la tercera parte de la jubilación anticipada que en concreto no es bien bien una jubilación anticipada pero que es de la jubilación parcial muy interesante para muchas personas que están en ese punto y os vamos a explicar todo lo que tiene a ver con la jubilación parcial en el podcast en misderechos.club el miércoles hablaremos de esto y el viernes que viene como siempre seguiremos contestando a vuestras preguntas en el episodio del miércoles del podcast contestaremos algunas preguntas especiales sobre jubilación anticipada ya tenemos algunas ya preparadas que contestaremos ahí si tenéis alguna más pues la podéis hacer y la contestaremos ahí y el viernes que viene seguiremos con todas las preguntas que nos vais haciendo muchísimas gracias a todos porque este programa no sería posible sin vuestra ayuda sin vuestras preguntas que tengáis un feliz fin de semana y nos escuchamos el próximo miércoles y nos vemos el viernes que viene muchas gracias